Bueno, Euskal Herria Bildu una vez más ha estado aquí, en este alarde paritario, que es el que creemos que hay que defender, creemos que es un derecho de todas las personas el que las fiestas se desarrollen con total normalidad, y cuando digo normalidad es que lo que ha sucedido hasta ahora, lo que sucede aquí no es normal, por mucho que haya algunos representantes políticos que intenten hacer una apariencia de normalidad con todo lo que está ocurriendo. Son 25 años desde que las primeras mujeres rompieron una lanza y quisieron participar en el alarde de Irún en igualdad de condiciones, no es más lo que se pide, creemos que es un derecho de la ciudadanía, un derecho que nos asiste a todos y a todas, y creemos que la obligación de las instituciones precisamente velar porque se cumplan esos derechos es una obligación además legal, es una obligación de responsabilidad que tienen las administraciones públicas y creemos que hay que dar pasos en ese sentido, en el sentido de lo que ha ocurrido hace unos pocos días, el 22 de junio, cuando las mujeres quieren acceder a los espacios igualitarios, reciben insultos, reciben vejaciones, como lo que pasó, no puede ser, es intolerable, tiene que haber un único alarde, no es normal que haya dos alardes, y en ese sentido desde Euskal Herria Bildu vamos a seguir trabajando también desde el Ayuntamiento, desde el Grupo Municipal, desde Guipúzcoa, donde somos primera fuerza política, y desde el Congreso y el Senado, para que todas las fiestas, también todas sin exclusiones, se celebren en un ambiente festivo y en un ambiente acogedor para todos y para todas. ¿Cuál es la presencia del alcalde en el balcón? ¿Cuál es la presencia del alcalde en el balcón? Pues lo valoramos positivamente, ya era hora, lo he oído decir en la balconada hoy, y bueno, hace 25 años que empezó esto, y bueno, bienvenido sea, que sea el primer paso además, para que se den más y que este ayuntamiento sea quien, de alguna forma, coja el deber de organizar el alarde paritario e inclusivo, que todo el mundo merece, los Inundarras también. Lo que no tiene lógica es que haya dos alardes, tiene que haber un alarde en el que intervengamos todas aquellas personas que quieran intervenir, y no tiene sentido, estamos en el siglo XXI.